Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy ha iniciado ya por fin la nueva temporada Y bueno, les traigo un video más o menos de noticias porque primero que nada no sé si el nuevo modo o el nuevo evento está bugueado Porque en teoría eso no fue lo que nos mandaron en el sneak peek Otra cosa, les voy a enseñar cómo tener 10.000 fichas de temporada en el primer día Y bueno, ya para finalizar han hecho unos cuantos cambios en el Pass Royale Y vamos a ir viendo qué hay de nuevo en la tienda porque han metido nuevas ofertas Así que bueno, ya saben, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle Y estén como siempre muy bien informados Tampoco se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos Sin nada más que agregar, comencemos Y vamos a comenzar con la pantalla de carga que está bastante simple, no sé qué les parezca a ustedes Déjenme acá abajo en los comentarios si les gusta o si no les gusta En lo personal, a mí no mucho me gusta porque está bastante simple Sin duda, pues han habido muchísimo mejores que esta Pasamos ahora con el siguiente punto y vamos a irnos a la tienda de temporada Porque pues tenemos nuevas ofertas Primero tenemos esta oferta especial que tiene un valor de por 10 Sí, pues yo lo veo bastante decente A ver, no es la mejor oferta Pero a comparación de las demás ofertas que nos había puesto Clash Royale Pues esta no nos estafa tanto, ok También tenemos este nuevo aspecto de la torre que cuesta 2 dólares Que pues bueno, en lo personal, a mí no me gusta Pero si a ustedes les gusta, pues pueden comprársela Pues pueden comprársela, está bastante barata Nada más cuesta 2 dólares Y pues nada más esto tenemos en la tienda Supongo y creo que durante las próximas semanas Irán sacando obviamente más ofertas Como es la del caballero A 30 o 40 dólares Con una Magic Coin y un par de fichas allí de temporada Y nos la van a meter a 40 dólares Y en ese caso, pues obviamente va a salir mejor Comprarse el Paso Royal de Diamante Porque pues nada más va a costar 12 dólares En cambio, si compramos la oferta Que seguramente va a costar de 30 a 40 dólares Pues nos va a salir casi que el doble Y esto nos lleva al siguiente punto Porque me he dado cuenta justamente hoy en la mañana Que están los 6 fragmentos en la marca número 13 O sea, ya no hay necesidad de llegar a la marca número 40 Como era el caso del mes pasado Para poder subir nuestra evolución Déjenme acá abajo en los comentarios Qué les parece este cambio En lo personal, a mí me parece pues un poco molesto Porque obviamente la gente se va a querer comprar El Paso Royal de una vez Simplemente por tener el caballero Que ahorita va a ser la mejor carta del juego Y que pues simplemente por comprarse el Paso Royal de Diamante Automáticamente ya lo tengan Porque si notamos acá Si compramos el Paso Royal Nos van a dar 100 coronas para el pase Eso quiere decir que automáticamente Aunque no juguemos ninguna partida No consigamos ninguna corona Esas 100 coronas que nos van a dar Nos van a alcanzar para llegar a la marca número 18 Y pues prácticamente ya tendríamos nuestro caballero evolucionado Simplemente por gastarnos 12 o 15 dólares Pero bueno, creo que es lo único que han cambiado Si bajamos un poquito más Pues tenemos un poco de lo mismo Taca, 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 taca No hay mucho que destacar del Paso Royal Lo único nuevo que han metido son las nuevas evoluciones Que es un poco pay too fast Y ahora vamos a irnos al modo de juego Que está completamente bugueado No sé qué le pasó a Clash Royale Porque a ellos nos habían pasado un sneak peek En donde nos ponían que las 3 torres Pues iban a regenerarse la vida En este caso no ha sido así Y pues como pueden notar La única que aparece como que se está autocurando Es la torre central No sé si esto vaya a ser un bug Yo el mazo con el que estoy jugando Es este mazo de sabueso con globo Y el dragón infernal Porque es un mazo bastante potente Pero bueno, vamos a poner esto en el x2 Para que vean un poco cómo funciona este modo Que pues bueno, no es lo que nos anunció Clash Royale En el sneak peek Y pues simplemente acá Pues nos ayuda para poder farmear coronas Porque a fijo fijo vamos a hacerle 2 coronas Porque a ver, que nosotros no podamos Ni siquiera hacerle 1400 de daño A una de las torres Pues ya me parece bastante excesivo Y yo creo y estoy segurísimo De que fijo fijo Todas nuestras partidas O en todas nuestras partidas Vamos a destrozarle las 2 torres Y pues nada más va a quedar Quien juega mejor Para ver quien destruye la torre central Porque es la única que se autocura O algo así por el estilo En este caso pues el empezó ganándome Me hizo una torre La otra torre la tenía Bueno, prácticamente ya me había derrumbado las 2 torres Aquí le metí bastante presión Dije a ver Yo no tengo nada que perder Faltan 30 segundos Así que pues vamos a tirar cartas Como que si no hubiera un mañana Y pues eso fue lo que hice El rival no sé muy bien Que fue lo que pensó Porque pues el rival no tiraba absolutamente nada Yo le ciclaba a mis dragoncitos Le ciclaba por allí mi... Y eso que me tenía contra Porque si pueden notar Tenía tornado Tenía la torre infernal Y tenía el MK para mis bárbaros O sea, literalmente me tenía un counter Pero increíble Si gastaba o si tiraba mal Su torre infernal Pues tenía incluso el tornado Para poderme Este... Cambiar de lado Mi globo En este caso Le gané 3 a 2 Y es por eso, ¿no? Porque simplemente Este modo consiste En derrumbar las 2 torres Y ver quien gana O ver quien termina De matar la torre central primero Porque es que es la única Que se autocura Ok, y ahora pasamos Vamos al siguiente Y un punto bastante importante Y es que les voy a enseñar Cómo pueden tener ya de una vez 10.000 fichas de temporada En el primer día Y eso tiene que ver Con el desafío De la temporada pasada Que era el desafío De la Super Wichita Que se acaba Hasta el día de hoy Ok Así que esténse Bastante atentos En el momento Que yo estoy grabando Este video Faltan exactamente 8 horas y 26 minutos Así que pilas Si aún no han pasado A este desafío Yo voy a gastarme Las 100 gemas Porque pues quiero ganarme Esas 10.000 fichas De temporada Empezar bastante bien Esta temporada Y tal vez así Me alcancen las fichas Para pues comprarme Todo lo que quiera Por ejemplo Aquí tengo los fragmentos Este fragmento Que lo puedo usar En cualquier carta Tenemos también Los fragmentos De los esqueletos Así que pues Vamos a reiniciar esto 100 gemitas Que bueno Tengo más de 2.000 Bueno 2.119 No mucho importa Y bueno Voy a jugar con este mazo De acá Que no es el mejor De todos Porque con este mazo Perdí Pero no tengo tiempo Para hacerme otro Así que pues Vamos a jugar Y espero que esta vez Si no me toque Contra counter Espero que ya La mayoría de gente Ya se lo haya jugado Y solamente quede La gente manca Jugando este desafío Y así que vamos a comenzar Con unos rompemuros Por acá Nos toca contra Leo Del clan Coffee Y nos toca Y nos toca Un matchup Bastante complicado Porque me lleva Valkyria Con bolero Ok Entramos al último minuto De la partida Lanzamos super wechita El rival Sumamente pasivo No se que tanto espera No se que tanto hace A puro veneno va a tocar Porque de verdad Que el rival No se esta dejando Nos lleva Un completo counter Vamos a lanzar el veneno Acá Porque tiene el horno Ya en ciclo Estoy Ay 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 Wallbreakers Ay 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 Es que el rival Es tan malo El rival Es tan malo Que aún así Teniéndome counter Unos wallbreakers Le acaban de pegar En la torre Uff Eso si fue Otro dos Venenar Dos más Le lanzamos acá Rompemuros Por la otra línea Ah bueno Ah no Bueno Ah no No Que heal Era a la torre El veneno era a la torre Lo siento Lo siento Lo siento Mi error Fue mi error Lo acepto Lo admito Yo se que fue mi error Vamos Mosquetera GG Vamos Valkyria por acá Ya tengo la Ah no Bueno Ay 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 Ok Ahora si le tiramos Un buen veneno Le lanzamos acá Lo que viene siendo Nuestra super wechita Le lanzamos acá El tornado Y le lanzamos acá Lo que viene siendo El espiritillo Vamos espiritillo Ay 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 Que crack Que crack Que crack Veneno por acá Y buena partida Es que No se quien era mas malo Si yo por tirar un veneno A la absoluta nada Me jugué Como 40 segundos Extra Por no haber tirado Un buen veneno Pero bueno Déjenme también acá abajo En los comentarios Cuál es su opinión Acerca del empiezo De esta nueva temporada Qué es lo que más Les emociona Y qué es lo que no mucho Les cuadra Ahora si Sin nada más que agregar Yo me despido Mucha Nos vemos en un próximo video Adiós